Un excerpt de la clase 11 de español con David y Jimena, el tenso imperativo. Biblioteca Nacional. Dame indicaciones para llegar a la Biblioteca Nacional. I've been in three weeks. How am I supposed to know where the Biblioteca Nacional is? I'm going to be reasonable, Jimena. A donde sea. All right. Okay, fine. Siga la vaca. Derecho por la calle. Por esta calle. Doble. Doble, sí. A la izquierda. Y después cruzar. ¿Cómo, cómo? Cruzar la avenida. Imperativo. Cru. Cruzo. Cruce. Oh, I hate verbs. Bueno, pero los conjugaste muy bien. I don't care. Conjugo, sinjugo, no interestes. Buah. 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 Buah.